Ven, ahora si, gracias Jesucristo por darnos estas revelaciones mi Dios Gracias Jesús por darnos estas tremendas revelaciones Mis hermanos, es una tremenda bendición Una tremenda bendición de revelación que Dios nos ha dado El Espíritu del Señor está sobre el sol Le damos gloria a Jesucristo, nuestro Rey Por darnos estas tremendas revelaciones Para los últimos tiempos Esto es porque estamos en los últimos tiempos, iglesia Cristo Se le ha guardado toda esta información Y es porque su venida está cerca Está cerca su venida, mis hermanos Y Él no quiere Que nadie se quede Y Él quiere que su iglesia Se despierte Se despierte Es su iglesia Es su amada esposa por la cual pagó un precio alto No fue de precio de El Señor nos libertó No, 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 no Fue a precio de sangre De sangre Tanta gente No había forma No había forma No había forma Para libertar Para pagar ese precio No había forma Porque los pecados tan grandes Los pecados Que Cristo nos ama Que eso no tiene Que nos fueron a pagar Si los pastores luchamos juntos Y en unión Yo quiero a ustedes, mis hermanos Que estén preparados Que se preparen A escuchar esta tremenda revelación Y es por eso que Primero quiero que ustedes Que saboreen El motivo de este ministerio Para que es este ministerio Porque Cristo lo montó Muy importante Así que escuchen esto Escuchen Cristo liberado internacional Nace en el año 2012 Y como un ministerio de liberación y sanidad Que con la guía del Espíritu Santo Ha formado un equipo organizado a nivel mundial Para dar entrenamiento y soporte A la iglesia de nuestro Señor Jesucristo Con más de 15 años de experiencia Nuestro director y fundador El pastor Roger Muñoz Ha realizado más de 10.000 liberaciones E inspirado a miles de estudiantes Que alrededor del mundo Se capacitan en la guerra espiritual Vía internet Además Existen ya más de 50 escuelas En diferentes países del mundo Que están instruyendo Y libertando a la iglesia del Señor Esto es el propósito de Mi Señor Jesucristo Entregarle esto A ustedes Para que ustedes se capaciten En liberación El método de liberación Aplicado en este ministerio Ha sido desarrollado Basado en la palabra de Dios Recopilado de diferentes libros De la Biblia Y experiencias vivenciales Del pastor Roger Muñoz Que guiado por el Espíritu Santo Y sus revelaciones Conduce hasta el día de hoy A su iglesia A vivir en victoria Santidad Y en el poder concedido Por el Espíritu de Dios En una liberación El demonio no se quería ir El demonio incluso Era violento Y él me decía a mí Que él no se iba Porque ese joven Le pertenecía a él Porque habían hecho un pacto Y el pacto Lo había cumplido Y el Señor me reveló a mí En su palabra Que en su palabra está El pacto de sangre de Jesús Y el pacto de sangre de Jesús Es para todos los cristianos Este hombre es cristiano Así que el pacto de Jesús Lo cobija a él totalmente Por lo tanto El pacto tuyo Quedó totalmente invalidado No existe más Cuando yo empiezo a decirle El demonio eso Bajó la cabeza Y se fue El hombre fue libre Desde ese momento Yo he usado Y he enseñado El pacto de sangre de Jesús Para eliminar Todos los pactos Satánicos De brujos Lo que sea que hayan hecho Hay dedicaciones a santos Todo El pacto de sangre de Jesús Son miles de hermanos Los que dan testimonios De un cambio radical en su vida Iglesias liberadas Personas sanadas Familias y finanzas restauradas Y mucho más El Señor Jesucristo Está llamando a sus escogidos A ser parte de este batallón De valientes Y decididos que estén dispuestos De dar sus vidas En esta guerra espiritual Para traer su reino a la tierra Y así preparar a su iglesia Limpia Sin mancha Y sin arrugas Para su venida Regístrese Y tome los cursos Y libros de guerra espiritual En www.cristolibera.org Wow Mis hermanos Esto es el objetivo De este ministerio Este ministerio Es para entregárselo A la iglesia A los pastores A los ministros A los líderes A la congregación Este ministerio Para ustedes Mis hermanos Por favor Por eso Tómenlo Tómenlo Porque es de Dios Es de Cristo Es de Cristo De Cristo Le dije Le dije Cristo quiere que todo el mundo Conozca la verdad Todo el mundo Sale libre Ese es el objetivo De él Ese es el amor De él El amor de él Mi hermano Bien hermanos Decidí Tenemos Como saben ustedes Como saben ustedes Como saben ustedes Tenemos Una clase Tenemos la escuela Liberación La escuela De guerra espiritual Y Esta escuela De guerra espiritual Está conformada De varios niveles Todos son importantes Nivel básico Hay cuatro clases El nivel intermedio Que se compone De tres intermedio Intermedio uno Intermedio dos Intermedio tres Y cada nivel De eso Tiene cuatro clases Luego Procedemos Al avanzado En el avanzado Tenemos Cuatro niveles De avanzado Que creo que Según estoy viendo Creo que Va a comentarlo A cinco o seis Por la importancia De ese nivel Y en cada nivel De ese avanzado Nivel uno Avanzado uno Hay como Ocho clases En el avanzado dos También hay como Ocho o diez clases Y así el avanzado Tres también O sea Hay muchas clases Muchas clases Esta clase Hay una clase Que en donde Ya en el nivel avanzado Hablamos de conquistarte Traitorios Y eso que está haciendo La iglesia Estamos haciendo Otro y Ahora último Este ministerio Pero Como esto Cada veces Como Dios Es de menos A más Siempre Siempre más 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 Revelación Más Cosas Que Que Todos Avancemos Tenemos Hemos Hecho una entrevista Con el pastor Julio Escobar Coordinador de Cristo Libera Allá En Venezuela Esta clase Esta entrevista La vamos a colocar Va a estar Va a estar En Un grupo Avanzados En el Avanzado En el Grupo Avanzado Del Ministerio Pero Dada la Importancia De esta Revelación Esta Revelación Y que Todo el Mundo Sobre todo Los que están Ya en Liberación Usted que está En Liberación Lo Escrito Libera O Otros 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 Ministerios De Liberación Dada la Importancia Y la Urgencia De que Conozcan Esto Hemos Decidido Colocarla Esta Hoy Para que Ustedes La Escuchen Analicen Y luego Ustedes Lo Apliquen Porque Ese Es El Objetivo Poner En Práctica Lo Que Hemos Lo Que Estamos Haciendo Escuchando O Aprendiendo Esto Mis Hermanos Es Tremendamente Importante Importante Así Que Es Obligación Digamos Obligación Espiritual Obligación Espiritual Que Que Todos Todos Sin Excepción El Cuerpo De Cristo O El Mundo Entero O Digamos El Mundo Entero Especialmente Los del Cuerpo De Cristo Y Mucho Más Especialmente Por Diciar Algo Aquellos Que Están En Liberación En Guerra Espiritual E Intercepción Esto Es Tienen Que Ver Tienen Que Ver Entonces Hermano Lo Voy a Colocarla Pero Antes De Eso Quiero Que Ustedes Vean Que Esta Revelación Es Parte De Dios En El Libro Efesio Ustedes Conoce Muy Bien En Donde Dios O El Espíritu Santo De Dios Hablando A De Apóstol Pablo Está Diciendo Acerca De La Estructura Demoníaca Que Hay Se Encuentra En Libro Efesios 6 En El Versículo 12 En Donde Nos Dice Esta Revelación Dice Porque No Tenemos Lucha Contra Sangre Y Carne Sino Contra Principados Ojo Principados Contra Potestades Contra Los Gobernadores De Las Tinieblas De Este Siglo Contra Huestes Espirituales De Maldad En Las Regiones Celestes Yo Sé Que Muchos De Ustedes O Los Cristianos Ha Leído Este Pasaje Lo Ha Leído Pero Como Lo Que Se Entiende Que La Palabra Dios Es Revelación Revelación Aquí Aquí Algo Tremendo Que Ni Yo Me Dado Cuenta Muchos Se Daban Cuenta Bueno Algunos Se Daban Cuenta Pero No Me Daban Cuenta Aquí Se Está Viendo Que Hay Una Estructura Organizada De Reino De Satanás De Reino Las Tinieblas Una Estructura Organizada Jerárquico Jerárquico Donde Hay Principados Hay Gobernadores Están Arriba En Univir Jerárquico Alto Están Huétes Espirituales De Maldad En Las Regiones Celestes Estas Estos Principados Estos Gobernadores Por Su Posición Jerárquico Tienen Autoridad Tienen Un Mando Alto En Los Cuales Lo Que Ellos Mandan Lo Que Ellos Ordenan A Hacer Son A Los Demonios De Menor Nivel Jerárquico Una Estructura Hasta Llegar Al Demonio Razo Es Como Una Empresa Esto Es Como Una Empresa Prácticamente Bien Organizada En Donde Está Digamos El Los Socios O Gerentes Hablamos Un Poco Si No Tanto Meternos En Cosas Más Arriba Digamos Está Gerente El Gerente Tiene Sus Empleados Tiene Su Director De Finanzas Director De Mercadeo Director De Producción Y Estos Y Estos Esta Estructura Estos Directores Digamos De Producción Tienen Su Jefe Producción Tiene Su Y así Suciadamente Hasta Llegar A la Persona Que Están Haciendo El Trabajo Final La Función Final De Ese Producto X O Y Ok Cuando Estamos Hablando De una Forma Ternal Ternal Que Se Aplique Igual Espiritual Cuando X Yo Motivo Este Obrero Se Muere O Renuncia De Empleo Que Hace Que Pasa Ahí Automáticamente Le Asignan Lo Reemplazan Con Otro Empleado Contratan Persona Para Ese Empleado Para Que O Si El Director De Producción Renuncia Se Jubila O Se Muere Automáticamente También Está Diseñada La Estructura Para Que Otra Persona Más Reemplace A Ese Director O Sea Lo Que Quiero Decir Es La Estructura Se Mantiene La Organización Se Mantiene A Pesar Que Un Obrero De Eso Se Murió O Renunció El Trabajo La Estructura Se Mantiene En Nivel Espiritual En Nivel Espiritual Sucede Exactamente Los Niveles Jerárquicos Hasta Llega Nivel Raso Digamos El Demonio Ese Que Está En La Persona Ese Demonio Que Sale Cuando Ese Demonio Sale De Esa Región O De Ese Lugar O De Esa Persona No Quiere Decir Que La Estructura Se Daño La Estructura Continúa Como La Empresa Como Puse El Ejemplo Usted De Ahora La Estructura Continúa Viene Y Reemplazan A Ese Demonio Porque Hay Millones De Demonios Razo Trata De Reemplazar O El Principado O El Jefe Inmediato De Ese Demonio Le Asigna Otro Demonio A Esa Persona Para Destruirla Viene A robar Matar Destruir Así Sucesivamente Si Saca El Hombre Fuerte De Una Región No Quiere Dicir Que Ya Que Yo Listo Ya Si Un Hombre Fuerte Aunque Pensar Que Nosotros Colocamos Ese Hombre Fuerte Y Lo Enviamos Para El Abismo Y Queda Atado El Nombre De Jesú Allá El Jefe Inmediato El Que Está Organizando El Plan La Estructura Le Asigna Otro Reemplazo Y Así Gracias a Dios Por la Estructura Por el Libro Efesios Que Nos Dice Que Hay Una Estructura Organizada Que Opera De Esa Manera Bien Nosotros Cristo Libera Que Son Que Son Los Los Guerreros De Cristo En Últimos Tiempos Los Que Estamos Haciendo Liberación Y Lo Que Van Haciendo Liberación Debo Manejar Esto Para Ser Una Liberación Efectiva Y Poder Conquistar Territorios Tenemos Que Tratar De Destruir La Estructura Diseñada Para Esa Región La Estructura Diseñada Para Ese Pueblo O Para Ese País La Estructura No Solamente Sacar Un Solo Demonio Sino La Estructura Hermanos Y En Libro En Antiguo Testamento Hay Muchos Ejemplos De Eso Vamos A Escuchar En Entrevista Hermana Azulma Rodolfo Magélica José Nidia Los que están conectados Ahí Jefferson Vamos a escuchar En esta entrevista El objetivo Final Propósito Final De que Ustedes Vean Esto Es que Ustedes Desde ya Lo tengan En cuenta Para que Cuando te hagan Liberación Apliquen Todo esto Y Pero si Usted También Ahora Una Aclaración Si Usted No Ha Todavía Echado Ningún Demonio No lo Haga Todavía O si Usted No se Ha Preparado Todavía En Guerra Espiritual En La Escuela De Liberación Todavía No lo Haga Le Falta Conocimiento Porque Conocimiento Le da A usted Confianza Seguridad A la hora De confrontar Un espíritu Demoníaco Y también A un Principado Un gobernador Las tinieblas Ok Le da Seguridad Entonces Prepárese Prepárese Mi hermano O hermana Bien Para que usted Pueda Hacer Lo que aquí Se va a explicar No se ponga Usted A hacer Cosas Hacerlo Si usted No está Preparado No es conveniente Lo puede hacer Pero De que resulte No sabemos A mí que no resulta Porque necesitamos Conocimiento Pero eso es la importancia Nosotros acá Ustedes Iglesia Hermanos La importancia Y ustedes Diario A diario Se lo repito Diario A diario Se lo repito Prepárese Prepárense Prepárense Cuando usted Este bien Preparado Quiere decir Que usted Está preparado Para hacer Para que usted Dios lo use En un nivel Mayor Dios no puede usar A una A Dios Usted no puede enviarlo A ninguno Puede enviarlo Hacer una misión Grande Importante De conquista Si la persona No está antes Preparada Dios Es un Dios Responsable No es irresponsable Le repito Dios a usted No lo va a usar No lo va a llevar A hacer A libertad Algo grande Algo A hacer algo grande Si usted No está preparado También Grandemente A conciencia Esto es una Es una relación Ahí Ok El error Que ha pasado Incluso Hemos visto Pasado Incluso En donde Envían a ministros A misiones A misiones Como misioneros Grandes A conquistar territorios Un pueblo Una ciudad Pero No lo han preparado Bien Bien En lo que es Guerra espiritual Porque lo que vaya Es a conquistar Y eso implica Guerra Espiritual Lógicamente Y eso implica Preparación Preparación En palabra Santidad Y preparación En los temas De guerra espiritual De guerra espiritual Saber De guerra espiritual Por eso está Este ministerio Cristo libera Cristo montó Por ese fin Para preparar a usted En guerra espiritual Tenemos libros Tenemos ya 28 libros Que usted lo enseñan Todo Muchas cosas ahí Y tenemos La escuela de liberación Ahí está Luego usted Le insisto Aprendan Aprendan Estudien Estudien Incapaciten Para que usted Pueda usarlo Dios grandemente Porque Porque Dios Cuando uno se prepara Dice el señor Listo Este hombre Sacó Estudió 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 Aquí Sacó Pura A Este hombre Es el ejemplar Para llevarlo A esta gran misión Conquisten 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 Muy importante Muy importante Muy importante Mi hermanos Así que hermanos Es hora De actuar Gloria A Jesucristo A esta revelación De mis hermanos Es Está En Efesios Está En Efesios Esto Wow Está en Efesios Mi hermano Está en Libro Efesios Wow Estaba como Escondido Libro Efesios Sí señor Ahí estaba Así que Escuchen Por favor Escuchen Todo esto Y También Mi consejo Es que Escúchenlo Y vuelvan A escuchar Dos Tres Cinco Veces Para que Es posible Que Dios Tenga Primera Pero ya Segunda Tercera Ya usted Va a tener Más conocimiento De lo que Se habló Aquí Porque es Tensa Pero Tremenda Joya Es hora Iglesia Es hora Es hora Opatro Ovidio Es hora Opatro Ovidio Hombre de Dios Gracias Le doy la gracia De la vida Por el pastor Ovidio Hombre de Dios Está recién Ingresado Al ministerio Pero tiene Un fuego Tremendo Este pastor Lo voy a Le voy a hablar Porque de esta manera Ese es El signo De O sea No se impulsa No se impulsa No motiva Dios le reveló Este ministerio A este hombre Su pastor Por su congregación Por este hombre Ha hecho ya Liberaciones Tremendo Tremendo Liberaciones A A A A todos los pastores Que tiene El grupo Whatsapp A todos los pastores Le ha dicho El ministerio Muchos Ya están estudiando Tremendo Tremendo Y eso es lo que necesitamos Que tengan fuego Pasión Porque eso hace La gran diferencia Así que el pastor Lo honramos Mi hermano Lo honramos Le damos gloria A Jesucristo Por su vida Y así puedo mencionar A muchos Que están conectados Ahí Muchos 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 Mis hermanos Wow Gloria a Cristo Su venida Está aquí Ya Ya su venida Está Querramos No querramos Entenderlo Su venida Está aquí Ya Bueno hermanos Entonces Escuchemos al pastor Julio en la entrevista Por favor Julio Escobar Él es el coordinador De Cristo Libera Internacional Allá En Venezuela Él Tiene una Revelación Tremenda Acerca de Cómo Dios Está usando A él Y a Todo el equipo De Cristo Libera Allá En Su país Patro Julio Bienvenido Mi hermano Bienvenido Muchas gracias Hermano Roger Es un honor Estar con Con usted Y con toda La audiencia Con todas las Radio Escucha Y aún En los videos El canal 724 Y el ministerio Cristo Libera Estar con Ustedes Es un honor Muy bien Patro Julio Estamos en una Guerra espiritual Tremenda Pero hay una Particularidad De cómo Dios Está usando Está usándolo A usted Allá En Venezuela Y De hecho Eso Para el resto De naciones Por referente A este Ministerio Cristo Libera Es un Ejemplo Y Digno De copiar Y eso Y eso Y eso Es el objetivo La estrategia Que están usando Ustedes Allá O Cristo A través De usted Duplicarla En otros Países Cuento Mi hermano Cuéntanos Ok Bueno Nos encontramos Con La liberación Hermano Roger Que nosotros Nos dedicamos A los demonios Operativos Y aún A A los brujos Y todo esto Pero Se nos pasó Por alto Que Los demonios Operativos Tan solo Es el último Escalón Porque ellos Trabajan Con Planificación Con Estructuras Organización Estrategias Y por último Y por último Los demonios Operativos Entonces ¿Qué pasaba? Nosotros Echabón Fuera un demonio Y El plan Permanecía Igual La estrategia De la organización Todo permanecía Igual Y se iba El demonio Y enviaban Otro Entonces Nos dedicamos Fue A Localizar Los que Hacían Los planes Las estructuras Las organizaciones Y los que Estratégicamente Estaban Haciendo Eso Para poder Enfrentarnos A esta situación Entonces Nos encontramos También Que esto Tiene su precedente En la Biblia En el libro De Éxodo Se habla De una Planificación En el libro De Job También se habla De una Planificación Por ejemplo En el libro De Éxodo El rey El faragón Que viene Planifica Y dice Mira Esta gente Es más Fuerte Que nosotros Y son más Que nosotros Hay que Detenerlos Entonces Planifica La estrategia Vamos a hacerle La vida Imposible La estructura Colocaron Comisarios Cuadrilleros Y No recuerdo Que otros nombres Pero Esa era Esa era La estructura Y Al final Y los capataces Esa era su estructura Y luego Al final El producto Terminado Los demonios Operativos Era Para que Desistieran De la idea De ir A la libertad Que es como Hacen ahorita También En estos momentos Para que la gente Te desista De la liberación Ellos Operan De esa forma Hermano Roger ¿Qué le parece? Tremendo 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 Esto es Esto Lo que está Diciendo Pastor Es Revelación Porque está La palabra De Dios Está Hace más De dos mil Años Escrito O sea Eso está Como hecho Y Y sabemos Que Que una verdad Incluso en el libro Efesios Muestra La estructura Organizativa De cómo está El reino A tinieblas Ajá Ahí lo muestra Ahí lo muestra Ahí lo muestra Claramente Espados Gobernadores Todo Escalón Jerárquico Incluso Dice En dónde Están Ubicados En lugares Celestiales Están Arriba Solo que Operan Todos Aparte Acá Tremendo 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 Ahora Ese fue Si se quiere Nuestro error Porque cuando Nosotros leímos Que ellos estaban En las regiones Celestes Pensamos que Eso les pertenecía A ellos Y que nosotros Nos teníamos Que limitar Era a echar Fuera demonios En la tierra Pero aquí Hay dos situaciones Una Es que Cuando un reino Gobierna Gobierna Sobre la tierra Y sobre su espacio Aéreo Todos los reinos Por ejemplo Usted va a escuchar Hermano Roger Que dice Que X avión Violó el espacio Aéreo De X nación Porque todos Los reinos Tienen su espacio Aéreo La iglesia Tiene su espacio Aéreo Entonces nos Encontramos En una liberación Con que A un demonio Se le Se le ordena Que suelte El espacio Aéreo De la iglesia La iglesia Que se está Liberando El demonio Dice que No tenemos El rango Para eso Y se le Contestó De esta manera Perdón Se le dijo Mira Tú sabes Que durante Mucho tiempo Nosotros Por desconocimiento Entregamos Las regiones De la iglesia Pero resulta Que las regiones Celentes No son De ustedes Porque La Biblia Dice Que de Jehová Es la tierra Y su plenitud Y resulta Que nosotros Estamos sentados En lugares celestiales Con Cristo Jesús Entonces Nosotros No gobernamos Desde la tierra Nosotros gobernamos Desde lugares celestiales Por lo tanto Tú tienes que Abandonar El espacio Aéreo Que los Reyes Y sacerdotes De la iglesia Te están ordenando Que pertenece A su espacio Aéreo Y la respuesta Del demonio Fue Y ahora Es que ustedes Vienen a saber eso ¿Cómo? Sí Él dijo Ahora Es que ustedes Vienen a saber eso Ahora Ahora Ustedes Es que vienen A despertar A reclamar A decir Lo que es verdad Ustedes Dios mío Es como si Le hubiera dicho Se colocó un poco Que la imagen Telefónica Es como si Tremendo Es que eso se conquistó Cristo lo conquistó Cristo lo conquistó Todo 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 Y somos el cuerpo De Cristo Lo otro Lo otro Es que ellos No quisieron Que nosotros Nos enterásemos De que De que podíamos Pelear Como señores De la tierra ¿No? Entonces En En Génesis Se nos dice Señoriado Y nosotros Eso no lo atendimos Nosotros somos Señores de la tierra Por eso es que Somos Reyes Y sacerdotes Pero también Somos señores Y Cristo Dice que Él es Rey de reyes Y señor De señores Y de los señores Que él está hablando No es de los señores De los políticos Y empresarios Está hablando De los señores De la tierra Que somos nosotros Rey de reyes Y señor De señores Entonces nosotros Peleamos Como señores De De la tierra Sumado a eso Hermano Roger Está El hecho De que Cuando ellos Tienen que Abandonar Las regiones Celestes Deben hacerlo Llevándose Su semilla Su fruto Y su consecuencia Tienen que Tienen que Llevárselo Todo Amén Porque eso Lo trajeron Fue ellos De hecho Así es Así estamos Haciendo Así estamos Haciendo Acá Entonces Para tomar Un territorio Hay que Primero Entender Que no todo El mundo Está capacitado Para Para ello Cuando digo No todo el mundo Estoy hablando De la gente Que se le practica Liberación No a todo el mundo Se le puede hacer eso Hay gente Que Que no da Pues Como dice usted En el entrenamiento Como nos enseñaron Que no aplica Entonces En la revelación De Dios Él nos va a decir Quien aplica Y vamos A ir Eh Como usted También nos enseñó En la toma De territorio Que vamos a llamar A los gobernadores Todos O sea El cabeza Y que llame A todos Sus gobernadores Y sistemáticamente Vamos a atacar Área por área Vamos a atacar El área militar Atacamos El área social El área económica El área política La familiar Todo eso Sistemáticamente Lo atacamos En la toma De territorio Porque Bueno Roger El evangelio Es una Una conquista De territorio Y no una Preservación De territorio Si Me escuchó Si Una conquista Pero es una conquista De territorio No de preservación Sí Porque usted ve Que Cristo Jesús Nunca se detuvo En un lugar A disfrutar El triunfo Él decía Vamos a otros lugares Porque para esto He venido Entonces nosotros Confundimos Que Cristo Venía Era solamente A predicar Y resulta Que la conquista De territorio Estaba en la expulsión De demonios Por eso era Que los demonios Donde él llegaba Se manifestaban Porque eso es Conquista De territorio Cuando dice Si por el dedo De Dios Yo he hecho A los demonios Es que el reino De los cielos Está aquí Y usted Se va a encontrar Con este hermano Roger Desde el libro De Josué Que es Conquista De territorio Sí Josué Tomaba Conquistaba Se quedaba Con el botín Y continuaba Nunca se detuvo Así Es Es esta toma De territorio Entonces Básicamente Nosotros tenemos Que ir Al plan Vamos al plan Y vamos a sostener El ataque No es tan solo Que vamos a echar Fuera un demonio Sino que ahora El grupo La estructura Que nosotros tenemos Tiene que sostener Por medio De la guerra espiritual El territorio Que ha conquistado Porque le dijimos A un demonio Fuera Te vas De esta iglesia Te vas De este lugar Pero la gente No preservó Ahora lo que había Conquistado Después de la liberación Y resulta que Después de la liberación Entonces hay que pelear Para que no se acerque Ahí donde viene La guerra espiritual Hermano Roja Mantener Lo que es mantener La liberación Mantenerlo conquistado Hay que mantenerlo Si pero ya Exacto Porque ya no sería Una persona Que mantenga Su liberación Ahora sería Una iglesia Que mantenga Su espacio aéreo Si Si Una iglesia Que mantenga Su espacio aéreo Si Eso requiere Preparación Y Y lo otro Hermano Roja Que es La Personas Sin Legitimación Intentando Ganar Espacios aéreos Por ejemplo Una iglesia Que no cree En liberación El pastor No cree en liberación Pero sale Un hermano Que si cree En liberación Y el pastor No lo legítimo Para efectuar Esa guerra Entonces Él sale A enfrentarse A un principado Y el principado Lo desbarata Lo desbarata Si Porque si Tiene la autoridad Que da la iglesia Pero está En rebeldía Con el pastor Si O sea Él tiene El poder Si lo tiene Tiene la autorización Pero humanamente Cuando el pastor Dice no Esa persona En rebeldía Intenta enfrentar A demonios Rebeldes Entonces Ahí hay un Pequeño Problema Hermano Roja Hay un problemón Por eso la importancia De que De que los pastores Y eso es lo que Siempre insisto yo Que los pastores Entiendan Que este ministerio Es de Jesucristo Para ellos Para entregárselo A ellos Para que ellos Lo acepten Lo apliquen Y todo ¿Me entiendes? Por eso el interés Este ministerio Incluso le hemos dado Becas A los pastores Para que No paguen nada Sino que los pastores Seguir Aprendan Guerra espiritual Porque esto Es Cristo Ya Lo que hacen Es impedir Impedir el avance De lo que Cristo Quiere hacer Incluso en su iglesia Y su familia Si señor Tremendo Usted ve que Una de las cosas Que el padre Hizo con Cristo Fue legitimarlo Cuando dijeron Cuando se Se bautizó Se escuchó Ese es mi hijo Si En la transfiguración Cuando Pedro Dijo Le hacemos tres enramadas A Moisés A Elías Y él dijo Este es mi hijo Escúchenlo a él Es decir Una legitimación De lo que es Si En el mundo espiritual Eso es muy importante La legitimación Por ejemplo Usted nos legitima A nosotros Y desde esa legitimación Los demonios Conocen El ministerio Cristo libera Si Pero bueno Esto hay que mirarlo Con cuidado Si con cuidado Bien El Incrível Lo que yo estoy haciendo En Venezuela Porque muchas cosas Que iban a pasar En Venezuela Incluso en Venezuela Usted comentó Que en Venezuela Hubo un terremoto De 7.2 ¿No? Y no hubo Ni una muerte Nada Si Este Porque Ya estábamos Eh Batallando En contra De esto Y Este Tenemos una estructura Donde nosotros Día a día Estamos atacando Y Buscamos Cuando hacemos Liberación Ordenamos De acuerdo A la persona Que le estemos Haciendo liberación Ordenamos Al demonio Que llame Al Al que está Estructurando El plan En contra Del país En contra De Fallas Geológicas En contra De Golpes De estado Y cosas así Hermano Roger Nos hemos Encontrado Con que Le hemos Mandado A develar Planes De muerte Aquí Lamentablemente Hubo Profetas Que en vez De profetizar Sobre el País Lo que hicieron Fue Maldecir El País Hermano Roger Cuando La voz De un Profeta Dios No le ha Dicho Que hable Lo que Él dice Se convierte En maldición Entonces Vinieron Muchos Profetas Políticos Lanzando Lo que Ellos Pensaban Que era Palabra De Dios Y eran Maldiciones Y el Enemigo Y liberaciones Él lo dijo Nosotros Estamos acá Porque Pidieron Ayuda Entonces Nos tocó Desde Cristo Libera Por ejemplo Buscar Ese Demonio Que el Señor Nos dijo Que estaba Actuando El Rey Del Norte Y En cada Liberación Buscábamos Al Rey Del Norte Hasta Que lo Encontramos Y Cuando Lo Encontramos Ese No se Volvió A Levantar Luego Cairus Que operaba En la Frontera Colombo Venezolana De la De la Misma Manera Muertes Estaba El Que operaba En las Guarimbas Eso era Un desastre Y También Se Neutralizó Por medio De De la Liberación Las Cabezas Políticas Del País También O sea Se hizo un Trabajo Sistemático Y se Sigue Haciendo Ahora bien Mis Hermanos Una Razón De Por Que Estoy Entrevistando Al Pastor Julio Y Él Está Diciendo Lo Que Está Diciendo Para Que Ustedes Sobre Todos Los Coordinadores De Países Bueno Los Que Están En Liberación Apliquen Todas Enseñanzas Apliquen Todo Esto Que Esto Se Duplique En Otros Países En Todas Partes Que Se Esporte La Palabra Para Otros Países Porque Hermanos Estamos Al final Del Tiempo Y Cristo Quiere Levantar A su Iglesia Un Avivamento Mundial Y Este Avivamento Mundial Yo no Tengo Una Clase No Tengo Una Duda Es A través De Este Ministerio A través del Conocimiento Que Dios A través Este Ministerio Nos Está Dando Y Algo Muy Importante Hermano Rojas Que La Iglesia O El Entrenador O El Entrenado Que Se Quede Tan Solo Haciendo Liberaciones En La Iglesia Se Va A Estancar Porque La Liberación Es Para Expansión Porque Porque Los Demonios Que Atacan A Una Persona Antes Han Recibido Instrucciones De Los Aires Entonces Nosotros Obligatoriamente Tenemos Que Ir A Los Aires En Los Aires Es Donde Se Genera La Planificación En El Libro De Job Podemos Verlo También El Señor Le Da Permiso Al Diablo Y Luego Dice Y Un Día No Dice Al Momento No Dice Al Día Siguiente A La Mañana Siguiente Dice Y Un Día Significa Eso Hermano Roger Que Ahí Hubo Una Planificación Una Planificación Quien Quería Que Job Maldijese A Dios Era El Diablo No La Mujer Pero Para Poder Llegar Hasta La Mujer Tuvieron Que Atacarle Los Hijos Los Camellos Las Ovejas La Tierra Su Cuerpo Para Poder Llegar A Que La Mujer Dijese Maldice A Tu Dios Se Da Cuenta De La Planificación Hermano Roger Si 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 Nosotros No Entendemos Que Nos Estamos Enfrentando A Que No Improvisan Ellos No Improvisan Improvisan Un Plan Un Plan Un Plan Un Plan Hace Un Plan Y Luego Lo Lo Desarrollan Así Es Así Es Entonces Nosotros Lo que Vemos Es el Producto Terminado Una Persona Endemoniada Así Es Pero Como Decíamos La Otra Vez Esa Persona A quien A quien Le Manifieste Un Demonio Ese Demonio Deja De Estar Ahí Y Se Convierte Ya En Una Dimensión Donde Se Puede Relacionar Con Con Cualquiera Como Le Digo Ayer Hice Una Liberación Para Una Persona De Ecuador Y Andaba Buscando Esa Oportunidad Y Se Presentó Y El Hombre Fuerte De Venezuela Destrucción Lo Localizamos Por Ecuador Y Se Presentó Hasta Nombre Dieron No Los Voy A Dar Porque Públicamente No Conviene Políticamente Dar Nombres Pero Fulano De Tal Es El Que Está En El Plan De Traición Fulano De Tal Es Que Hasta Nombre Dieron Hermano Roger Tremendo Nombre Dieron Nombre Tremendo Bueno Mis Hermanos Ya saben El Objetivo No Solamente Es Echar Un Demonio Sino Más Profundo Esto Más Profundo Ya Es La Estructura Usted Llama A ver Entonces Pastor Julio Coméntele Usted Cómo Hace Usted Para Yo No sé Pero Quiero Que Usted Lo Diga Para Que Usted Lo El Público Lo Sepa Y La Idea Es Que Que Yo Apliquen Porque La Es Explicarlo Bien Porque Aquí La Isla No Es Subirse Un Helicóptero Porque Hacían Muchos O Hacían Un Helicóptero A Espantar Que Los Demonos Arriba Allá A Los Cerros Allá No Sé Que Esto Es Muy Diferente Muy Diferente Explique Explique Cómo Cómo Se Le Llega A Ese Principado A Ese Gobernador Cómo Se La A Esta Estructura Cómo Se Estaba Planeándolo Cómo Se Llega Como En Una Forma Digamos Normal Usted Hace Una Liberación A Alguien Cómo Hace Usted Si Se Le Hace Una Liberación A Alguien Y Si El Demonio Es Muy Pasivo Uno Va A Buscar El Rango Superior Si El Demonio Es Muy Activo Mayormente Ellos Son Jactan Ciosos Cuál Es Tu Rango Y Ellos Van A Decir Mucho Algunos Mintiendo Pero Aún Así Se Les Ordena Bueno Yo Quiero Hablar No Es Contigo Yo Me Estoy Dirigiendo No A Ti Yo Quiero Hablar Es Con El Que Está Gobernando Esto Entonces La Parte Importante Aquí Es Como Rey Sacerdote Y Los Argumentos Porque Ellos Van A Decir En Algunos Momentos Que Ellos No Pueden Que Eso Es Mucho Rango Para Ellos Que No Tienen Acceso Y Es Ahí Entonces Donde Nosotros Vamos A Sentar Nuestra Posición Le Dice Escuchen Escuchen Bien Esto Yo Aprendí Eso De Usted Escuchen Bien Esto Ustedes No Están Hablando Con Un Brujo Ustedes No Están Hablando Con Un Evangelico Ustedes Están Hablando Con Un Señor De La Tierra Con Está Bajo Mi Autoridad Por Lo Tanto Me Estoy Dirigiendo Es Al Cabeza No No A Los Que Están Aquí Abajo Entonces Tú Sabes Que Esa Persona Está Escuchando Que Ese Ser Está Escuchando Por Lo Tanto Dile Ordena E Insistimos Desde Esa Posición Desde Lo Que Somos No No Es Una Lucha Y Me Toca Decirle A Ellos Yo No Yo No Vengo A Intentar Conquistarles Ya Ustedes Están Conquistados Hace Más De Dos Mil Años Yo No Vengo A Hacerles Daño Porque Ya Ustedes Tienen El Lago De Fuego Que Les Está Esperando Yo Vengo A Reafirmar Lo Que Está Escrito Lo Confirmando Lo Que Está Escrito Lo Que Lo Que Está Escrito Escrito Está Entonces Primero Si 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 Los Que No Están Acostumbrados No Lo Hagan De Una Sola Vez Porque Puede Haber Algún Problema Algún Problema Por La Inseguridad Pero Se Puede Ir Poco A Poco Ejemplo Yo El Municipio De La Región Donde Yo Estoy Yo Estoy En Valencia Bueno Yo Quiero Hablar Con El Principado De Valencia Y Luego Yo Quiero Hablar Con El Principado De Caracas De Otra Nación Que Yo Quiero Hablar Con Él Que Gobierna Toda Venezuela Y Aún Después De Venezuela Yo Quiero Hablar Yo Quiero Que Traigas Acá Al Que Gobierna Otro País La Razón Que Se Les Da A Ellos O El Argumento Bíblico Que Nosotros Tenemos Es Que El Reino De Los Cielos No Se Clasifica Por Países El Reino De Los Cielos Es Un Reino Completo Y Nosotros Ejercemos Gobierno En Venezuela En La Patagonia En La China Y En Cual Lugar Ese Es Es Y luego Cuando Se Toma El Principado Está Atado Se Va Entonces Estratégicamente A Todas Las Áreas Sociales Políticas Militares Familiares Religiosas Que Ellos Están Gobernando Y Aún Los Los Efectos De Aguaceros Y Todo Esto Porque Se Cree Muchas Veces Que Dios Envió La Tempestad Y Dios No Está En El Asunto Son Ellos Mismos Que Lo Están Haciendo El Marro Roja Ahora No Se Si Esto Responde A La Pregunta Que Este Méis Si 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 No Está Bien Así Bueno Lo Que Han Hecho Los Curso Acá Nosotros Que Liberación Y Lo Que Tan Avanzado Y Así Liberación Saben Parte De Esto Parte Parte Por Eso Si Hemos Llevado Los Niveles Pero Lo Que Están Te Arreglando Ahí La Parte De Manejar Todos Los Sistemas Sociales Que Usted Cabe Mencionar Ahí Esta Parte Es Posible Que Muchos No Lo Estén Llevando Por Eso Necesaro Necesaro Llevarlo Tomar La Experiencia Aquí Toma La Experiencia Que Tienen Ustedes Ahí Ahí En Venezuela La Y Gracias Por Eso Para Porque Hay que Hacerlo Hay que Hacerlo Bien Lo Que Entendría Yo Esta Cosa Dígame Disculpe Por ejemplo Sucede Que Hay Un Lugar Donde Este Minado Por La Prostitución Ahí Impera El Demonio Tal A Su Vez Él Tiene Demonios Operativos De Menor Rango Ahí Supongamos Que Yo Le Digo A Alguno De Menor Rango Que Yo Quiero Dirigirme Al Que Gobierna Ese Espacio De Prostitución Ok Él Me Va A Llevar Hasta allá Pero Mi Labor No Sería Quedarme Con El Que Gobierna Ahí La Prostitución A Él Lo Mandaron Yo Voy Es Al Que Lo Mandó Al Que Estructuró El Plan Búscame Al Que Estructuró El Plan Porque Si No Termino Con El Plan Yo Saco A Ese Que Gobierna La Prostitución Pero Van Enviar A Otro Para Que Gobierne La Prostitución De De Otra Otro Repide Si Porque Hemos Aprendido Que Ellos No No Es Que Se Van Y Eso Se Quedó Sin Cabeza No Ellos No Dejan Nada Acéfalo Ellos No Dejan Nada Sin Cabeza Echamos A Uno Y Por Otro Lado Está Viniendo El Otro Si Y He Sentido Incluso A Transecular Una Empresa O Incluso El Dueño El Dueño Si Inteligente Pues Ya Ya Haber Estructurado Quien va a ser su sucesor De una Y así En todos Y el que Pues Aquí Eso sigue Y eso Lo que ha pasado acá También Acá Idéntico Trabaja Así el asunto Tenemos que procurar Destruir Toda la estructura Toda la estructura Arrancando Desde La Cabeza Desde La Cabeza Así Sencillo Es Y a la vez Haciendo Un trabajo Con la Iglesia Porque De nada Sirve La Estructura Y todo Pero La Iglesia Que no Se Despierte A Aprender Guerra Espiritual Porque El 4 Julio O Digamos Nosotros Podemos Destruir Otra Estructura Y Todo O Sacar Todos Los Demonios Supongamos Que saquemos Todos Los Demonios De Un País Todos Los Demonios No Queda Ninguno No Queda Ningún Demonio Ajá Pero La Iglesia Pero No Sabe Guerra Espiritual O Digamos Si No Busca La Santidad La Santidad Pues Basí Cusum A la Costumbre Y Cuando Peca En Fornicación En Adulterio En Lascivia En Enojo En No Perdonar Pues Le Da Derecho Legal De Que Entren Demonios Es De Que De Demonios Es Como Digamos Usted Puede Limpiar La Casa Usted La Casa Puede Limpiar La No Hay Una Mosca Limpia Toda La Casa Pero Si Hay Un Sucio De Un Poquito De Cosas Pecales Ahí Tienen Plena Seguridad Que Ahí Van Llegar La Mosca Van A Llegar La Mosca Usted Puede Espantar La Mosca Y La Mosca Limpió Pero Si Usted No Saca Eso Ahí Va A Ven La Mosca Hay Que Sacar Es El Pecado En Este Caso Entonces Esto Es Un Conjunto En Conjunto Porque Ustedes Pueden Preguntarse Bueno Para Maduro Para La Cosas No Esto No Es Así Para Dios Es Fácil Hay Muchos Pecado En el Mundo En el Mucho Demonio Entonces Va A Ser Esta Cosa No Dios El Plan De Dios Perfecto Y Él Sabe Cómo Hace Las Cosas Esto Es Importante Santidad La Santidad Esto Es Una Estructura Entonces Nos Encontramos Con Santidad Que Sirve Para Ir Al Reino De Los Cielos Pero No Sirve Para Pelear Contra Demonios Así Es Que Eso Lo Que Están Haciendo Muchos Si Porque A mi Me Dijeron Bueno Pero La Santidad No Es Suficiente Entonces Yo Les Expliqué Yo Les Dije Mira En El Libro De Hay Una Conversación Muy Educada Entre Jehová De Los Ejércitos Y Satanás Jehová De Los Ejércitos Es Santo 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 Pero Yo No Veo Satanás Postrado De Rodillas Temblando Pidiéndole Que Le De Ajo Es 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 Trabajo Porque La Autoridad La Tenemos Nosotros Los Hombres Entonces ¿Por qué Digo Eso? Que La Autoridad La Tenemos Los Hombres Porque Cuando El Señor Dice Señoría Le Dio El Señorío A Los Hombres Por Eso Es Que Cristo Viene Y Se Hace Hombre Porque No Puede Él No Va A Ir En Contra De Su Palabra Él Le Entregó El Territorio Al Hombre Él Yo Me Convierto En Dos Veces Santo Pero No Confronto El Mundo De Las Tinieblas No Puede Irse Dios No Lo Va Echar Por Mi Santidad Porque Está Establecido Que Se Vayan En El Nombre De Jesús Que Ahí Está La Falla De La Iglesia O Aquella Persona Que No Yo No En Pecado En Santidad Si Te En Santidad Pero Una Cosa En Santidad Y Otra Cosa Es Que Te Están Atacando Con Que No Están Atacando Como Se Están Atacando Bueno Mira Si Tienes Alguna Enfermedad Por Ahí Tienes Un Dolor Por Ahí Un Cáncer Un Tumor Como Estás Tú Por Ahí Como Estás Tú En Tu 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 Familia Tu Hogar Tu Economía Como Está Como Está Comparado Con A ver Eres Cabeza O Eres Cola Comparate Como Estás Tú Con Ataque El Enemigo Mire Esto Es Que La Santidad Legitima La Expulsión De Demonios Si 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 Lo Que Legitima Lo Que Me Da Legitimación Para Echar Fuera Un Demonios La Santidad Ejemplo Al Señor Le Dice En Tu Nombre Echamos Fuera Demonios En Tu Nombre Profetizamos En Tu Nombre Sanamos Los Enfermos No Están Legitimados No Son Santos No Son Apartados Entonces La Gente Confunde Santidad Con Ser Inmaculado Y Está Hablando De La Santidad De Ser Apartado Por Dios Ahora Yo Debo Consagrarme Pero La Santidad No Es La De No Pecar Nunca Que Es La Idea Del Que Es El Fundamento Del Cristiano Enfrentarse Al Pecado Pero Cuando Me Está Hablando De Santidad Es Ser Apartado O sea En Un Mundo En Un Mundo Bajo Pecado Yo Tengo Que Ser Santo Pero Con La Santidad Que Me Da Dios No Con La Mía Y Con Esa Santidad Yo Voy A echar Fuera Demonios Porque No Ve Que El Mundo Está Bajo Pecado Entonces No Puede Venir El Mundo A Echarlo Fuera Tiene Que Venir Un Santo Legitimado Ungido Autorizado Para Echar Fuera Demonios Entonces Nosotros Confundimos Que Es Suficiente Ser Santo Y Los Demonios Tienen Que Irse Por Porque Yo Ayuno 40 Días Y No Es así No Incluso Si Jesús Dice Su Palabra En Mi Nombre Expulsarán Demonios Así Definitivamente Así No Tiene Nada Que Con Santidad En Mi Nombre En El Nombre De Jesucristo Hay Que Impulsar Demonios Hay Que Hacerlo Tremendo Matro Julio No Mi Hermano Buena Información Que Acabas De Cómo Vamos Conquitar Más Territorios Cómo Hay Que Hacerlo Mis Hermanos Háganlo Por Háganlo Si Usted Apenas Tenió Este Video Pero Usted No Tiene El Conocimiento Porque Esto Se Quiere Conocimiento Yo Lo Invito O Lo Invitamos A Que Adquiera Conocimiento Inscríbase En la Escuela En La Escuela Y Ahora Si Usted De Venezuela Los Presos Del Curso Venezuela Extremadamente Casi Nada O Es Muy Diferente Hablé Con Patro Julio Que Está Como Incribe En La Escuela En Venezuela Los Venezolanos Que Viven Venezuela O Con Venezolanos Que Están Fuera Del País Y Están Apenas Recién Salido Un mes Apenas Del País De Venezuela O Dos Meses Bueno Esto Pueden Calificar Para Lo De Venezuela Quiero Aclaro Esto Porque Si Usted Viven Usted Venezuela Pero Usted Viven En Otro País Hace 20 15 Años Diferente Muy Diferente Que Recién Salido Apenas Ahora De Venezuela Ahora Un Año Para Acá Muy Diferente Así Que Adquieran Conocimiento Y Aplique Esto Llegó La Hora Del Aligamento De La Iglesia Llegó La Hora A Través De La Guerra Espiritual Así Sencillo Es Señales Y Proviso A Través De Cristo Libera Cristo Libera Cristo Libera Porque Esto Lo Aprendimos A través De Cristo Libera Ministerio Cristo Libera Porque Yo No Espantaba Ni Mosquitos Cuéntele Cuéntele Usted A la Gente Eso Eso Bueno Yo Me creía Un hombre Con mucho Conocimiento Un Maestro Entre comillas De la Palabra Que Lo Más Que Llegaba Era Orar Por Un Enfermo A ver Si Se Sanaba No Si Se Sanaba Sino A ver Si Se Completamente Frutrado Estudiando En dos Institutos Bíblicos Ya había Ido Pero Nunca Me habían Enseñado Ni A ganar Almas Ni Tampoco Echar Fuera Un Demonio Cuando Yo Veo Este Ministerio Yo Lo Lo Contacto A usted Yo Lo Escucho Hablar Pero Al Escucharlo Hablar Yo Digo Pero Este Señor Como que No Tiene Nada Nadia No No Tiene Que Este Señor No Tiene En términos Béisbolísticos No Tiene Nada En la Bola Es como Un En un Equipo De Fútbol El Número Nueve Que No Hace Gol Ok Ok Es como O sea La Confusión Es Al Escucharlo Hablar Uno Dice Él No Habla Como Yo Pero Cuando Comenzó La Oración Que Comencé A Bostezar En un Video A Eruptar Y A Sentirme De Una Manera Diferente Yo Dije No Nada Aquí Está Pasando Algo Muy Extraño Y Este Yo Fui Con eso Para La Iglesia Bueno Una Revolución Gente Comenzó A Vomitar Y El Maestro Entonces El Que Había A Dos Institutos Bíblicos Solamente En Una Clase Le Cambia Todo Cambio Todo El Panorama Entonces Yo Pasé De Ser Una Persona Que No 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 Echaba Fuera Ni al Perro A la Casa Ahora Entonces Es Incontable Las Expulsiones De Demonios Que Se Hacen Prácticamente A Diario Y No Se Trata De Jactancia Se Trata De Que Está Establecido En La Palabra El Echar Fuera Demonios Es Una Orden No Es Una Opción Así Que Ese Mi Caso Mi Caso Era Que Era Un Teólogo Supuestamente Conocimiento Elocuencia Pero Sin efecto En el Mundo Espiritual Inútil En el Mundo Espiritual Completamente Desconocido El Mundo Espiritual Completamente Completamente Los Demonios Conocen Quien Está Trabajando Por La Iglesia Y Quien No Por El Daño Que Se Les Hace Tremendo Así Son Las Cosas Bueno Así 4 Julio Comenzó Entre Ministerio Y Ahora Él Es el Coordinador De Cristo Libera En Venezuela Y Tiene Un Equipo Tremendo Grande Y Cada Vez Más 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 Gente Aprendiendo Liberación En El Equipo Del Y Todos En Todas Partes Incluso También Aparte De Fuera De Venezuela Tremendo Tremendo Como Dios Como Dios Este Hombre Y A través De Este Hombre Venezuela Su Reino Pero Con Poder De Aquí Vamos a ver Qué va a pasar Pero Yo Creo Que Entre Poquito De Se Va a Exportar Todo Lo De Venezuela Hablando Espiritualmente No Con Seguridad De Que Va a Ser Un Modelo Para Otros Países Para Que Hagan A Prenda Guerra Espiritual Y De De hecho Este Video Esta Conferencia Esta Entrevista Estamos En Directo Es Con Ese Fin Para Que Ustedes Conozcan Todo Esto Mi Hermano Y Aplíquenlo Aplíquenlo Por favor Aplíquenlo Lo Otro Hermano Roger Que Un Territorio No Se Toma Por Cantidades De Personas Nosotros Pensábamos Que Mientras Más Grande La Iglesia Más Territorio Se Tomaba Es Incorrecto Un Territorio No Se Toma Por Muchedumbre Se Toma Por Estrategia Y Es La Espiritual No La Física No Abajo Nosotros No Entendimos La Iglesia No Está Hecha Para Hacer Obras Sociales Aunque Tenemos Que Hacer Las La Iglesia Está Hecha Para Enfrentarse Al Diablo El Único Objetivo De La Iglesia Es Enfrentarse Al Diablo Si 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 El Pecado No Existiese La Iglesia No Tiene Razón De Ser Si El Diablo No Estuviese Ahí La Iglesia No Tiene Por Que Estar Ahí Nosotros Confundimos E Intentamos Tomar Territorio Con Muchedumbres Y Aún Con Evangelizaciones Y Resulta Que Muchos Que Evangelizamos Cierto Si Lo traían Porque Le poníamos La mano A Babala A Santero A Idólatras Y Que Ellos Nos Dieran La Autorización De Salvarse Ellos Nunca Quisieron Ser Salvos Sino Que Oraran Por Ellos Nosotros Comenzamos A Reprender Le Demonio Y Eso Se Nos Vino En Si Así Cuartas Entra Enseguida Si Lo Dice Pastor Esto No Con Muchedumbre Tanta Gente Incluso Cuando Cada Cada Guerra Cada Guerra Caí En Antiguo Tentamento Son Guerras Espirituales Guerras Espirituales Usted Vende Que Que El Los Guerreros De Israel Comparado El Número Comparado Con Los Otros Reyes Eran Insignificantes Insignificantes A Que Haber 100 Mil 300 300 1200 1000 Bastante Bastante Esta Gente Pequeño Incluso El De Gedeon Gedeon Con Cuanto Fue Un Poquito 600 600 600 600 Y Cuanto Eran Aquellos Cuanto Eran Aquellos Miles Miles Tanto Que Hice La Palabra Dios Que Eso Me Comió Asombrado Que Fueron Derrotados Aquellos Y Huyendo Huyendo Y Quedaron Murieron No se Cuanto Y Quedaron 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 30.000 Todavía Vivos Tremendo Que Siguieron Cuatro Reyes Tremendo O sea Que Todas Eran Espirituales Todas Fueron Espirituales Igual Acá Todas Son Espirituales Esto Tiene Que Ver Con Cantidad Sino Con El Poder Del Espíritu Santo De Dios Con Dios Lo Usa Y Conquista Conquista Eso Lo Pasado Así Sencillo Es Gloria Dios Por Tremendo Bueno Mi Hermanos Patro Julio Tiene Algo Más Que Si Patro Julio Más Revelación Vamos A Vamos A Hacer Videos Así Cortitos Pero Mi Hermano Ya sabe Mi Hermano Es Suficient Si Si Para que Lo Puedan Para que Lo Puedan Procesar Porque La idea Es que Usted Por Favor Vea De Nuevo Esta Conferencia Vea Lo Nuevo Repita Una Dos Tres Cuatro Cinco Vea Vea Escucha Escucha La Escucha Y También Compártala Ok Necesitamos Esto Que La Gente Conozca Que El mundo Conozca Esto Para que Se pongan Las pilas Mi Hermano Muchas Gracias Mi Hermano Patro Julio El Telefón Patro Julio ¿Cuál Es su Guasa Patro Julio Puede Decirlo A La Gente O Yo Pongo Aquí Tranquilo Yo Voy a Poner Aquí Perfecto Colóquelo Ahí Que La Gente El Que Se Se Comunique Conmigo Si Si Perfecto Gloria A Dios Gloria A Dios Les Hablo Mi Hermano Su Amigo Su Siervo Roger Muñoz Director De Este Ministerio De Liberación Crítula Internacional Nos Ubica En La Página Internet Ahí Está El Aviso Crítula La Punto Org Ahí Tenemos Los Entrenamientos Tenemos Los Libros De Guerra Espiritual Ahí Está Todo O Si Quiere Buscar Ayuda Liberación Ahí Está La Información Para Que Nos Contate Y Poder Los Ayudar Que Dios Lo Bendiga A Todos Ustedes Mis Hermanos Los Amo En Cristo Jesús Para Honra Y Gloria De Él Vamos Para Adelante Aleluya Cristo Libera Amén Cristo Libera Internacional Nace En El Año 2011 Como Un Ministerio De Liberación Y Sanidad Que Con La Guía Del Espíritu Santo Ha Formado Un Equipo Organizado A Nivel Mundial Para Dar Entrenamiento Y Soporte A La Iglesia De Nuestro Señor Jesucristo Con Más De 15 Años De Experiencia Nuestro Director Y Fundador El Pastor Roger Muñoz Ha Realizado Más De 10.000 Liberaciones E Inspirado A Miles De Estudiantes Que Alrededor Del Mundo Se Capacitan En La Guerra Esto Es El Propósito De Mi Señor Jesucristo Entregarle Esto A Ustedes Para Que Ustedes Se Capaciten En Liberación Para Ustedes Método De Liberación Aplicado En Este Ministerio Ha sido Desarrollado Basado En La Palabra De Dios Recopilado De Diferentes Libros De La Biblia Y Experiencias Vivenciales Del Pastor Roger Muñoz Que Guiado Por El Espíritu Santo Espíritu De Dios En Una Liberación El Demono Se Quería Ir El Demonio Incluso Era Violento Y Él Me Decía A mí Que Él No Se Iba Porque Ese Joven Le Pertenecía A Él Porque Habían Hecho Un Pacto Y El Pacto Lo Había Cumplido Y El Señor Me Reveló A Mí En Su Palabra Que Su Palabra Está El Pacto De Sangre Para Todos Cristianos Este Hombre Cristiano Así Que El Pacto De Jesús Lo Cobija Totalmente Por Lo Tanto El Pacto Tuyo Quedó Totalmente Invalidado No Existe Más Cuando Yo Empiezo A Decirle El Demonio Eso Bajó La Cabeza Y Se Fue El Hombre Fue Libre Desde Ese Momento Yo He Usado Y He Enseñado El Pacto De Sangre De Jesús Para Eliminar Todos Los Patos Satánicos De Brujos Lo Que Sea Que Hay Dedicaciones A Santo Todo El Pacto De Sangre De Jesús Son Miles De Hermanos Los Que Dan Testimonios De Un Cambio Radical En Su Vida Iglesias Liberadas Personas Saladas Familias Y Finanzas Restauradas Y Mucho Más El Señor Jesucristo Está Llamando A Sus Escogidos A Ser Parte De Este Batallón De Valientes Y Decididos Que Estén Dispuestos De Dar Sus Vidas En Esta Guerra Espiritual Para Traer Su Reino A La Tierra Y Así Preparar A Su Iglesia Limpia Sin Mancha Y Sin Arrugas Para Su Venida Regístrese Y tome Los Cursos Y Libros De Guerra Espiritual En www. Christolibera.org Gloria a Dios Mis Hermanos Wow Tremendo Tremendo Revelaciones Que Dios Está Haciendo En Tres Últimos Tiempos A Su Iglesia A Nosotros Mis Hermanos Yo Los Animo Los Animo Escúcheme Bien A No Ser Solo Oidores Y No Hacedores Los Animo A Que Ustedes Todos Coloquen Coloquen En Práctica Lo Aprendido Aquí Dar Frutos Hermana Jill También Usted Que Aprendan Ustedes Pongan Práctica Esto Y Si Usted Todavía No Ha Hecho Ningún Curso Con Nosotros De Guerra Espiritual Lo Animo A Que Los Haga Por Favor Hágalo Porque Es Importante Y Gente Que Lo Haga Ahí Está La Página Internet Cristolibera.org Ahí Está Ahí Está La Escuela De Liberación Ahí Están Todos Los Niveles Todo Está Ahí Para Que Ustedes Se Entrenen En Guerra Espiritual Porque Es Importante El Conocimiento Mi Pueblo Se Perdió Por Falta De Conocimiento Así Sencillo Es Así Sencillo Es Y Además También Adquiera Aparte La Escuela Adquiera Todos Nuestros Libros De Guerra Espiritual Todos Estos Libros Tienen Una Particularidad Que Es Que Aquí Se Enseña Como El Como O sea El Como Yo Puedo Hablar Mucho De Guerra Espiritual Pero Ajá Y Eso Como Se Hace Como Expulsa Un Demonio Como Hago Esto Como Rompo Brujería Brujería Como Yo Que Victoria Como Como Aquí Se Explica En Todos Estos Libros Son 28 Libros Que Tenemos Ya Hermanos Prepárese Váese A Amazon Ahí Consigue Todos Los Libros Coloca Roger Muñoz Mi Nombre Y Enseguida Ya Aparece Todos Los 28 Libros O Entra Página Internet Ahí Dice Tienda Ahí Tamentan Los Libros No Se Quede Usted Siguiente Información Muy Pero Muy Importante Que Todos Ustedes Tengan Esta Información Todos 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 Digo Todo Es Todo Pero Para Allá Hay Preguntan Que Este Programa De Donde Donde Es Bueno Este Programa Se Tramite De Seattle Washington Los Estados Unidos Pero Este Es Un Ministerio Como Lo Que Hay Este Un Ministerio Internacional De Lo Lo Que Están Lo Que Están Ahora Mismo Lo Que Están La María O Todos Los Integrantes Del Ministerio Y Todo Están En Diferentes Países Los Libros Se Consiguen En Amazon Coloca Roger Muñoz Aparece Enseguida O Si Usted Ve Aquí En Estados Unidos Se Comunica Con Conmigo Y Yo Se Lo Puedo En Estados Unidos Aquí En Estados Unidos Ok Pero Ahí Está En La Página Internet Están Todos Nuestros Teléfonos Incluso Ahí Está El Teléfono El Pastor Julio Que Con Mucho Gusto Estamos Para Servirle A Todos Ustedes Para Honra y Gloria de Jesús Esta clase Que Dimos Acá Fue Nivel Avanzado De Nivel Avanzado Gloria a Jesucristo Gloria a Jesús Por Todo Lo Que Está Haciendo Gloria a Jesucristo Por Todo Lo De Nuevo Otra Vez Con Más Información Sé Que Muchos Llegaron Tarde Y Necesitamos Que Escuchen Todo Esto Y Hagan Liberación Para La Gloria De Jesucristo Gloria A Jesucristo Mi Hermano Santo Cristo Libera Cristo Libera Cristo Vino A Libertar A Los Cautivos Usted Y Yo Antes Estábamos Da Que El Lado Cautivo Mi Hermano Cristo Nos Vino Cristo Vino Y Nos Rescató Nos Rescató Cristo Pero No Solamente Para Quedarnos Aquí Rescató Y Ya Libre No No Tenemos Que Trabajar También En Pos De Libertar También A Los Otros En El Nombre Poderoso De Jesucristo Multiplicación Es lo que Dios Siempre Quiere Y siempre Ha querido Desde el principio De la creación Frutificar Y multiplicar Alrededor Dice el Señor Su palabra Frutificar Y multiplicar Son dos Cosas Diferentes Frutificar Y multiplicar Son dos Cosas Diferentes Frutificar Da fruto Ahora Multiplica Lo que Es fruto Que Dices tú Multiplicalos Multiplicalos Hay que multiplicar Todo Mi hermano Ustedes saben Lo que multiplicar Bueno Tengo una clase Sobre eso También Porque es importante Que entiendan El Termino Esto lo queremos También hacer Con este tipo De liberación Multiplicarlo Esto es un fruto Que está dándose En Venezuela Grandemente Y queremos Multiplicarlo En otros países Y de hecho Estamos haciéndolo Y este es el objetivo Este programa Multiplicarlo Darle a usted La herramienta Para que también Usted lo haga Gloria a Jesucristo Gloria a Jesucristo Gracias a Jesús Mi rey Gracias a Jesús Gracias Gracias Aquí continuamos Aquí continuamos Mis hermanos Wow Señor Señor es bueno Muy pero muy bueno Dándonos Tremendas revelaciones Mis hermanos Está la palabra de Dios Ya Jesús ya viene a buscarnos Pero Él quiere Llevarse más gente Para el cielo Y conquistar Que se cumpla El objetivo Por lo cual La iglesia Está Aquí Así es Así sencillo es Así sencillo es Así sencillo es Esto no tiene Más vueltas Como dicen por ahí Más vueltas Como dicen Más vueltas De ojo Esto es lo que Dios quiere Esto es lo que Dios quiere Mi hermano Prepárense en guerra espiritual Todos ustedes Prepárenos Vamos a conquistar Vamos a liberar los cautivos Vamos a ser Esos hombres y mujeres de Dios Que Él quiere usar Y cumplamos Con la gran comisión Y Empulsar demonios En el nombre de Jesús Vayan Predican buenas noticias San los enfermos Esto es lo que vamos a hacer Para la honra Y gloria De Jesucristo Los que están en Los que están en Facebook Por favor Refresquen la página Por favor Y se van a conectar Los de YouTube No Los de Facebook Y vayan Vayan ustedes Compartiendo Toda esta información Con tu mundo Multipliquen Compartan Compartan Díganle a la gente De este ministerio Díganle Díganle La gente debe saber la verdad La gente debe saber la verdad Para la gloria de Él